El juez es el que determina si una persona tiene derecho o no a recibir asilo. Carina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos se ha vuelto complicada en las últimas horas, sobre todo con el fin de la denominada el Título 42, quizás una de las medidas migratorias más sólidas que ha tenido durante estos últimos años a raíz de la pandemia. Pero esto termina hoy. Y un poquito para tener mayor claridad de lo que está pasando en estos momentos en la zona de frontera entre esos países, entre Estados Unidos y México, tenemos en estos momentos en comunicación al internacionalista Francisco Belaunde, quien nos va un poco a aclarar este tema y cuál es lo que puede generar en estos momentos de suma tensión en esa zona de frontera. Francisco, muy buenas tardes. Bienvenido y gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Efectivamente, ¿no? Llega a su término esta disposición, llamado capítulo 42, que permite, que permitía expulsar rápidamente a las personas que intentaban entrar al territorio norteamericano, basándose precisamente en las restricciones que habían para, por el tema de la pandemia. Entonces, al ocurrir esto, hay mucha expectativa de muchos migrantes que dicen que ahora actualmente el gas no se va a producir tan fácilmente ese tipo, digamos, de expulsión, o de hacerlo retroceder tan rápidamente, ¿no? Y claro, pero no tampoco va a ser tan fácil, ¿no? Porque Estados Unidos finalmente ha adoptado una serie de disposiciones para hacer más difícil incluso el hecho de presentar solicitudes de asilo. Ustedes saben que como cuando una persona presenta una solicitud de asilo, normalmente ya no se le puede expulsar hasta que se vea su solicitud de asilo, ¿no? Y Estados Unidos ha adoptado una serie para, sobre todo, digamos, ese tipo de asilo lo podría admitir para países como, para personas que vienen de Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero que vienen de otros países como México, Guatemala, ya no. Es decir, me refiero a personas que son de esos países, ¿no? Porque obviamente la entrada es a través de México. Entonces, se ha vuelto mucho más difícil ahora poder incluso presentar, digamos, recibir asilo en Estados Unidos, porque hay que demostrar que una persona es perseguida, ¿no? Y hay muchas personas que huyen en el fondo de una situación económica complicada, pero no es que estén siendo perseguidas y tampoco significa que haya una guerra o una situación donde el crimen globalizado domina prácticamente toda la vida o casi toda la vida de un país como sucede en Haití, ¿no? Sí, precisamente a raíz de este anuncio del fin del capítulo 42 se ha generado una masiva presencia de inmigrantes en la zona de frontera, quizás animados por el tráfico de inmigrantes, de señalarles que las fronteras quedan abiertas, sin embargo es algo totalmente errado, es una información falsa y por el contrario, quizás la preocupación también ahora existe porque creo que se activa ahora el denominado capítulo 8, que quizás es una de las medidas también más severas que tienen en el tema migratorio. Sí, así es, por eso decía, ¿no? Estados Unidos ha adoptado medidas de alguna manera para hacer frente a la situación que se crea con la financiación del capítulo 42, efectivamente como parte de esas medidas está eso que decía, ¿no? Lo que tiene que ver con las diversas limitaciones para poder recibir la residencia. Eso sobre todo es para, en realidad, ese tipo de medidas es sobre todo muy efectivo para las personas que llegan solas, ¿no? Pero para las personas adultas, evidentemente, pero por ejemplo, si entra una persona menor de edad, pues esa persona finalmente se va a permitir entrar mientras saliera de su situación. Y después también para familias, ¿no? Cuando llegan familias, eventualmente va a haber una mayor tolerancia hasta que para que se pueda examinar su situación, ¿no? Incluso en algunos casos se le puede dar en una residencia por dos años, ¿no? Para personas que, bueno, en el caso de personas que realmente están siendo perseguidas, ¿no? A veces el tema del asilo, por ejemplo, puede tomar ese proceso que es un caso de Estados Unidos, lo ve un juez. En otros países lo ve una oficina administrativa, por ejemplo, acá en Perú. Eso lo ve en relaciones exteriores. Pero en el caso de, en el caso de, ¿cómo se llama? De Estados Unidos, es un juez el que determina si una persona tiene derecho o no a recibir el asilo. O sea, hay un trámite burocrático que pueden alargar todos esos asuntos. Algunas personas serán inmediatamente derivadas, expulsadas de Estados Unidos, y otras serán admitidas mientras se ve el examen de su situación. Y como digo, hay una diferencia de tratamiento entre las personas que llegan solas y aquellos que llegan, o aquellos que son, en todo caso, menores de edad, o en todo caso, que llegan cuando llegan familias. Ahí el trato puede ser distinto. Ahora, Francisco, ya se han tomado algunas autoridades en diversos estados norteamericanos ya medidas a raíz de lo que ellos consideran que va a haber una gran presencia de nuevos migrantes en el país. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York ya ha anunciado, ha firmado un decreto para suspender temporalmente lo que son partes de la ley de derechos a refugio. Entonces, ya ha generado, incluso ya en el... Esto ha sido una nueva razón para enfrentamientos entre tanto el Partido Republicano como demócratas a raíz de lo que se viene el próximo año, que son las elecciones presidenciales. Y que quizás, si sin duda, el tema migratorio es uno de los puntos que se van a ver durante esta campaña en la que el presidente Joe Biden nuevamente intentará la reelección y posiblemente tengamos a Donald Trump nuevamente también queriendo volver a la Casa Blanca. Claro, lo interesante es que en Nueva York el alcalde es demócrata. Lo que pasa es que llega un momento en que ya los sistemas se ven tan desbordados, porque hay tanta gente que lo que quieren administrar de una manera más o menos ordenada ya no se puede. Entonces, lo que muchos prevén es que, al final, mucha gente va a lograr, en otro caso, varias personas van a lograr, a pesar de todo, entrar a Estados Unidos de manera clandestina a través de estos pasos, que además en algunos casos puede ser peligroso, porque puede significar pasar por un desierto, en todas zonas complicadas, pero que, digamos, a pesar de la presencia de fuerzas del orden, que ahora han sido llamadas en refuerzo, a pesar de eso, mucha gente va a lograr pasar y quedarse ahí en Estados Unidos, hasta que sean, digamos, descubiertos y expulsados. Pero, aparentemente, el flujo puede ser tan grande, como digo, que no va a ser posible frenarlos a todos. Sí, y Francisco, que esta coyuntura y lo que también nosotros afrontamos en la frontera sur con Chile, con los migrantes venezolanos y otras nacionalidades, y lo que pasa en Estados Unidos, quizás estamos enfrentando, en este momento, quizás una de las crisis migratorias más grandes que se tengan registrado en la historia. Claro, pero eso es que al tema de Estados Unidos, que creció últimamente, en realidad casi volvió a crecer, porque había un movimiento muy importante en un momento dado, después bajó, y ahora con Biden volvió a subir a los Estados Unidos, que es una cosa que se ha sumado acá en nuestro, digamos, en América Latina se ha sumado lo de Venezuela, ¿no? Y en Europa se ha sumado lo de Ucrania. Entonces, sí, por todos lados hay una crisis migratoria y de refugiados muy fuerte. Porque habría que ver las cifras que manejan tanto ACNUR como la OIM, ¿no? Que es la Organización Internacional de Inmigraciones que también depende de Naciones Unidas, como ACNUR, para ver cuáles son las cifras que manejan. Pero en todo caso, ellos han estado mostrando que en los últimos años, efectivamente, la cantidad de gente desplazada, ¿no? Que puede ser tanto dentro del territorio de su país como también que huyen, ¿no? Han crecido bastante, ¿no? Por la más, por los conflictos y todo lo demás. Entonces, sí, creo que, no sé si la más grande, pero en todo caso, debe ser una de las más grandes, ¿no? De toda la historia, seguramente. Francisco Belaúnde, muchísimas gracias por brindarnos estos momentos y veremos qué es lo que ocurre mañana al finalizar este capítulo 42 y ver las reacciones y lo que pueda generarse en la zona de frontera entre México y los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Francisco Belaúnde, internacionalista, que nos ha un poco detallado lo que ha sido este tema a raíz del fin del capítulo 42 y lo que podría generar con la presencia de miles de inmigrantes en la zona de frontera entre los Estados Unidos y México, Karina. Esa es toda la información que tenemos. Cualquier, todo lo que pueda seguir, lo tenemos a través de exitosanoticias.p.